Bueno pues aquí estamos ya, así que por favor todos aquí que van a ver las críticas Rocío, ¿cómo te sentís? Mira Beto, como aquel que hablen en la película en el blog de Chespirito, cuando mandan a matar a Chespirito y no lo matan a quien lo pinta de indio El soldadito negro ¿Qué pasa? Que me ha salido un barro como así, ¿ves? ¿Y es bueno eso? Es que en toda la cara te ganeó El corazón... Si se puede ir de un lado, se tiene que poder ir de otro lado también El corazón está todo de forma No hay nada de tiempo que no va como que está... Ahí está ahí... Se puede quitar con uno Hey bucha, les quiero hacer una pregunta encima del cérebro a ustedes Y ustedes por lo menos, yo oí decir que... Oí decir que decía, dijo que... Ustedes que por lo menos cuando hacen una cosa así va, que van a matar o... Que se ponen nerviosas Sí Sí ¿Y por qué ha sido lo que les gusta hacer? No va, espera, espera... Primero usted, ¿por qué se ponen nerviosas cuando va a hacer una cosa...? Porque es que mira, uno siempre dice va, que hace todo lo que uno puede Pero en ocasiones hace como, como te voy a decir, como crítica y dice Ah no, esta la misma baila ¿Me entendés más o menos? Entonces uno siempre dice que hace lo que puede porque... ¿Vos te ponen nerviosas por las críticas? Sí, porque uno siempre se siente... ¿Las críticas la ponen nerviosas a usted? Si no es que uno se siente así como... No es como... Uno siempre dice que uno hace lo que puede porque la verdad uno no es profesional Ajá, sí, pero le hayan algo... Pues sí, un poco pero... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Más o menos una gran cosa... Es pocas palabras a usted, le ponen nerviosas las críticas Eso O sea... Lo que vaya a decir la gente... Eso Eso lo tiene... Porque no lo tiene pena a nosotros, pa' No sé... Es que como... Yo creía que nos tomaban en cuenta el guachivo porque ni siquiera tenía pena pero nada Ah pues sí Pero mire Rocío... O sea... Yo le sabría decir algo... Ustedes siéntase feliz... Con lo que usted hace... Lo que uno le va a hacer... Como que eches aceite y se le resbala... ¿Ahora? ¡Hora! Dijo que... Y vos, Jani... ¿Por qué te sentís nerviosa a la hora de ejecutar una cosa de esas? ¿Por qué no puedo? Por eso... ¿Por lo mismo o por las críticas? Que está yo me siento en la cara... Por ahora me está socando todo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El ladito? ¿El ladito? ¿No? ¿El ladito? Lo que pasa es que los laditos los tengo perfectos, así me han dicho... ¿Me hagas para eso? ¿Me hagas para eso? ¿Me hagas para eso? Pues sí... ¿Entonces qué? ¿Esto es de la canción? No... Por la crítica... Por algo más que te necesitan... No es pena a nosotros bailar enfrente de nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estamos en cuenta del reto? ¿No voy a parar todo? ¿Siento pena? ¿La Kenny sí me siente? ¿La Kenny sí los aprecia? ¿Por qué? ¿Yo le tuviera pena a vos? ¿Por qué? ¿Por qué siento una penita? ¿Por algo pues? ¿Me te lleva? ¿Me te lleva? O sea... ¿Todo? ¿Todo? ¿Y por qué? Comer... ¿Entonces vos estás comiendo... Digamos... Vas a un comador y estás comiendo... Y hay unos bichos... ¿Te quedan bien con comer o no comer? ¿Bien pero con pen? ¿Bien? Yo... De verdad... Otra... Ya nos vamos a salir del tema... Se me ha pegado una dispa... ¿Por qué me ha pegado algo raro? O sea... Una cosa que por lo menos digamos... Una bicha... Hay unos bichos... De que están comiendo en una parte... Y hay una bicha... Un pedacito de... Mujerba... O sea... Bonita... Los monumentos de mujer... Y ahí empiezan... Para despellejar... Las cosas... Y yo hasta... Madro... La loca... O sea... Yo cuando... Es pollo... Pollo... A pollo... Cuando está en un tajo... Pollo... Por ahí en el plato... Y pasa una vez... Mamacita... Ajá... O sea... Uno le pega cinco... Tapas... Y con la boca... Y... Es que... Por lo menos... Eso es... Digamos... Ser alguien que... Está queriendo ser algo... Que... No es... ¿Estás seguro... Recomiendo que vas a ir... A la bicha? No... 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 Pues sí... Si o no... Recomiendo... Si Recomiendo... Es cierto... Hay mujeres que son así... Bien... Como... Como... Bien penudas... Digo penudas... Que... O sea... No son de... De arranque para... Y vos... Fresas... O... 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 ¿O... Pi... Por lo menos... Digamos... Que... Digamos... Una bicha... O un bicho... Hace algo así... De que... Solo... a gente que le gusta o gente solo porque esta en un lugar en la casa no mire pues, por lo menos si una bicha es así o algo así y porque son así por lo menos usted debería ser, no le estoy diciendo a usted Epa, le estoy poniendo un ejemplo, debería ser como como son así o no porque si usted llega a conocer, después digamos el se enamora, un ejemplo, se enamora de decir que usted toda la picadita y ya cuando la conoce sabe que gran sangra para comer ya te los cojas, tengo un ta el hombre que la conozca como usted es así se enamora de su propia persona otro hombre ay 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 otro hombre que también era timido en esa forma era la picuda una vez un hueso le ofrecio a una mamacita cuando estaba atando era mamacita para él para él un hueso le ofreció ya todos chupados nos salimos del tema caro mire usted siente pena bailar así cuando ya bailaron o cantaron algo así ya lo vamos a putear a nosotros no piense que yo en mi casa yo bailo en su casa o en su caso en mi caso yo en mi casa bailo en su caso y en su casa es que la casa es el nombre del caso en el caso de ella en el caso mio pues yo bailo en mi casa en mi casa cuando yo bailo en mi casa siento que yo como que bailo un poquito mejor pero aquí bailar enfrente de ustedes como que me da un poquito de pena porque igual las criticas a mi me da igual porque obvio yo no puedo bailar me gusta bailar pero no puedo y tal vez la persona que lo critica ni puede bailar ni lo intenta ni nada yo no puedo yo me gusta bailar a mi me gusta bailar porque voy a mi casa bailando pasos pero aquí como que me da un poco de pena y ustedes porque igual ustedes estas viejas que hablo lo mismo pasos haces jajaja no porque miren por lo menos porque y nos dice que la critica le valen pues pero osea ustedes estan aqui ah osea que a usted le importa lo que nosotros decimos ajajaja ajajaja porque a mi me da pena como bailar enfrente de ustedes y es que caen en cada ritmo no tambien la cara no esta diciendo porque a ella le importa lo que nosotros le digamos la cara la rocilla es la cara y no da yo la rocilla es la yo esta diciendo que le tengo pena no que no da yo lo que yo no vos dijiste que lo que nosotros digamos que no te tienes sin cuidado que estas jugando de chuchos parro que nos acuerdes es que eres un poco sordo lo que se oye jajaja pues si caro no lo sigo mentira no te vas a nojar como es caro usted que siga hablando allí no a mi si me da pena bailar a gente yo siento que si hiciera un video yo sola que nadie me viera tal vez quiere hacer un video usted sola bailando no no ya dijo yo lo estoy diciendo que bailara yo sola como que siento que uno es mas libre no mire usted siente que si hiciera un video usted sola bailando lo hiciera mejor quizas si porque me siento muy libre ah ya se echó una sobre el cuello se echó una sobre el cuello vos que si hicieras un video sola bailando que este me hiciera mejor cocinando que tantias vos que hicieras mejor vos solita pero vos grabaste un video vos solita que tantias vos que hicieras mejor hablar va baile hablar y gorro dijo anda en mi moto y gorro dijo que tantias que puedes hacer mejor vos solita sin pena que nada pero que estarte grabando solo usted y la pura camara que sienten que haria mejor se sintiera asi como mas relajada mas suelta mas cachonda dijo que grabar un video asi normal haciendo algo oficio en que parte se desenvolveria mejor sola usted solo usted y la camara no se no se la verdad siento que no es como cuando uno esta solo cuando salen canciones uno grita en la casa cantar cantar bailar o hablar porque yo canto y bailo pero como soy yo sola no se no se pero imaginate pero en su casa que esta sola vive vos no pero de mi mami igual como solo ella hasta ella se pone a bailar con usted no ella se lo haga cuando me pongo a bailar y a cantar pero siento que me siento mas libre pensamos que esta vez lleve la manicomia si no yo siempre me pongo a cantar y a bailar en la casa yo quiero si vos quiero si no que siento que la casa tiene un poco de razones pero no se como si vos si te pones la gana de hacer las cosas lo que haces estes o en donde estes porque no nos ponemos un reto a todos a nosotros mismos te echaron un video solito no pues no solito así o a alguien que te agrade porque menos vos te decides así como la cara que dice que ella sola pues le diéramos la camara de ella y ella sola que la llevara y en cambio nosotros le quisiéramos entre nosotros así como uno se siente mejor pues un video de por lo menos un ejemplo te vamos a dar la camara vos y vos vas a lo que quieras hacer o le puedo decir hey me prestas la casa aqui para hacer un video aqui no esperate mejor asi no me quere gastar la casa bien mira por un ejemplo asi lo podemos hacer el caturrado la para por lo menos un ejemplo asi por lo menos por lo menos que si vos queres por algunos suscriptores te dicen que a mi me gustaría conocer como viven ustedes y todas las ondas agarra tu camara y vos le vas a enseñar el servicio si o no la montaña limpia que has hecho la montaña no se lo dejamos ayer ah bueno que ha hecho la montaña que te le dejen a vos que vayan a la montaña no se porque solo para la montaña ya no que partida lo vas a hacer porque si pongamos el reto nosotros de hacer un video de cada uno si hombre yo ahorita lo estoy haciendo bueno ahora no quiero que voy a hacer y no vos no lo estes pensando mal bueno pues la Caro va a hacer el video bailando la Kenny hablando y la Rosillo vamos a poner nosotros, Larosillo va a estar cocinando no, como vos decís que no sabes no sabes que hacer no, cocinando ya dije yo de veras y las críticas, críticas nada para la bicha ¿ves? ¿qué te pareció el volado de la bicha? ¿qué te pareció lo de la bicha? vamos para el frente por favor ¿querés mi opinión? ¿así? no, asado ¿qué te pareció lo de la bicha? bueno pues para mí dampa así, a grosso modo ¿a qué? ¿qué es eso? o sea, así sin dampa ¿sí siendo breve, directo para mí la Karo la Karo lo hizo bien me gustó como bailó ay gracias no, en serio para mí todo bien yo acertaba y la Keren pues le hizo ¿la Keren también? la Keren la rocilla la rocilla también la Karo se inspiró más en la canción ¿te olvidaste? ¿qué te llamas bien? ¿qué te llamas bien? ¿qué te llamas bien? bueno para mí no sé que voy a dar mejor en la casa ¿qué te llamas bien? ¿qué te llamas bien? solo la Karo que sí me obligó como que yo le iba a meter el diablo ¿qué te llamas bien? ¿qué te llamas bien? no creía el ritmo de la música pero iba coordinada la canción pues es lo que quiero decir era un movimiento loco ese es un criterio de nosotros es que la Karo tiene la Karo tiene medio minuto loco igual que Camagua tiene cinco minutos loco cuando andan jugando Camagua van ganando cinco minutos antes que acabe el partido en lo que sea igual es la misma portería bueno pues entonces nena entonces el video va a ser así de que las bichas van a pedir los likes exactamente entonces ahí los cortos de las bichas por favor ahí apoyen a los que a ustedes más les gustó y si no les gustó pues no apoyen no apoyen no si no les gustó y les da lástima pues apoyen también ahí ustedes y los no me gustan no cuentan al que tenga más me gusta los no me gustan no cuentan pero también si no les gustó pues le puede dar no me gusta pero por favor mejor en las hay hombre por lástima bueno pues entonces voy a sacar un pato entre las tres bichas para que no se sientan malas bichas ajá Rocío pedir que te apoyen pedir que te apoyen apoyen claro espero les haya gustado mi baile y me apoyen gracias bendiciones bueno pues entonces ahí están los cortos ya van a estar están en el horno